Buenas tardes. Hoy es domingo 22 de marzo a las 5 de la tarde y quiero informar que en la Ciudad de México se han reportado 45 casos de COVID-19. Pasamos de 21 casos el miércoles a 45 el domingo, es decir, prácticamente el doble. Me llevaré unos minutos explicar la situación en la que nos encontramos y las medidas que debemos tomar. Espero me escuchen, pues es de suma importancia. Quiero que sepan que estoy en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con los Institutos Nacionales de Salud, con los 16 alcaldes y alcaldesas y con la asesoría de diversos científicos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, economistas nacionales e internacionales para tomar las mejores decisiones. ¿Qué se sabe hasta ahora del COVID-19? Es un nuevo coronavirus que provoca síntomas como la tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo. Algunos tienen mayores síntomas que otros. Afecta más a los adultos mayores. Afecta también a personas que tienen condiciones médicas previas, como diabetes o hipertensión. Algunas personas pueden no tener síntomas, pero pueden tener el virus y por ello son transmisoras del mismo. ¿Cómo se contagia? A través de los fluidos de la boca, como la saliva y escurrimientos nasales. ¿A qué retos nos enfrentamos en la Ciudad de México como en otras ciudades del mundo? El objetivo es que haya el menor número de contagios, es decir, disminuir la curva de contagios. Que nuestro sistema de salud no se sature y se pueda atender a los enfermos graves lo mejor posible. Hemos visto cómo sistemas de salud en mejores condiciones que el nuestro están viviendo saturación. Cada país y cada ciudad han tomado medidas distintas en diferentes momentos, pero todos han hecho acciones para disminuir el contagio. Estamos a tiempo y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Quedan suspendidas temporalmente a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, cendis y cadis, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Como lo anunció la SEP hace una semana, todos los centros educativos en todos los niveles quedan suspendidas las labores. Les recuerdo, debemos proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades que son los más vulnerables. Ayúdenos ustedes, no salgan de casa. Para las personas que tengan el menor síntoma de COVID-19 y las personas con las que hayan tenido contacto cercano en al menos los últimos cinco días, es mejor que se queden en sus casas para no contagiar y no saturar los centros de salud y hospitales. Manden un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 5151.5. Les vamos a responder y los vamos a atender. Este periodo de no clases, recuerden, no son vacaciones. Procuren al máximo quedarse en casa. Les informo también que en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, el Issste y los hospitales de la Ciudad de México, tenemos asignados y con equipamiento nueve hospitales y centros de salud para atender a los enfermos graves de COVID-19. Hasta ahora, solamente hay tres enfermos en hospitales, pero es muy probable que esto siga aumentando. También les informo que el abasto de la ciudad está garantizado. No vamos a cerrar los centros comerciales ni mercados. No hagan compras de pánico. El pánico no ayuda. Lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales. Hago los siguientes reconocimientos y llamados. A las y los médicos enfermeras y enfermeros y, en general, a los trabajadores de la salud, nuestro mayor reconocimiento. A toda la ciudadanía. Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos. Estamos evaluando todos los días para seguir tomando decisiones. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Este reto requiere de todas y de todos. Les convoco a que enfrentemos de forma solidaria, con toda responsabilidad, esta crisis sanitaria. Es una crisis sanitaria mundial que ya afecta a 192 países. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Muchas gracias. Seguiré informando.